Como dejaron aquí, mira, quebrado el vidrio, las puertas no sirven, todo esto también no sirve. Todo nos sirve el baño, es el cochinero que dejaron. Bien cochinero, dejaron todo. No les alcanzaron por los puertos. El cochinero que dejaron, mira, que barba, el baño, mira, aquí cocinaban, mira, vea, que cochinaba. Todo cochinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.